Amigas y amigas del boxeo, este domingo 22.30 horas por Ecomedios AM 1220 estaré hablando sobre toda la realidad del boxeo argentino con mis amigos Carlos Cirusta y Juan Abraham La Nena siempre la mirada crítica y aguda de lo que está pasando con el boxeo argentino no te olvides, este domingo 22.30 horas por Ecomedios AM 1220 y por el canal de Youtube de Ecomedios te esperamos los que hacemos ringside en el aire estamos muy contentos porque este domingo a partir de las 10 y media de la noche vamos a recibir a un amigo, Edgardo Rosani, más conocido por todo el mundo como Morresi que fue parte de nuestro equipo y que viene con ganas de hablar mucho con su punzante manera de ver al boxeo argentino va a ser una noche muy buena porque además Juan La Arena desde Los Ángeles les ha prometido una sorpresa, una nota con alguien muy pero muy importante así que que más decirles, ah bueno, domingo 22.30 horas Ecomedios, Rinside en el aire